¿Qué sería de las comidas que nos gustan sin ketchup? O peor aún, ¿qué sería de las comidas que no nos gustan sin ketchup? Suena imposible imaginar un ketchup que no tuviese tomate, pero las primeras versiones de esta maravillosa salsa no contaban con este providencial fruto. Sí, porque el tomate es una fruta originaria de América. De hecho, los primeros ketchup contaban con una base de limones, berenjenas o incluso champiñones, porque eran fabricados en Asia. Incluso en Filipinas fabricaban ketchup con plátano. Estos ketchup primigenios tenían sabores ácidos, amargos y levemente dulces. El ketchup que todos conocemos nació en 1876 y fue creado por Henry James, quien se le ocurrió agregar los tomates maduros. Además, estos tomates maduros aportaban el sabor umami, así que esta salsa contiene los cinco sabores principales de nuestra lengua. El umami es ese saborcito que le sentimos, por ejemplo, a la salsa de soya. También se dedicó a duplicar la cantidad de vinagre para aportar acidez e hizo lo mismo con el azúcar. De esta forma tenemos esta salsa tan deliciosa. Entonces, ¿qué más le podríamos pedir al ketchup? Pero el ketchup no es solo un condimento bajado desde el Olimpo, sino que también tiene unas particularidades físicas muy entretenidas. ¿Sabías que el ketchup es un fluido no newtoniano? No porque Newton hubiese preferido un ketchup hecho de manzanas que caen del árbol. Sino porque cambia su viscosidad según la ocasión. O en este caso, la agitación. Agítese antes de consumir. ¿Te has dado cuenta que hay que golpear muy fuerte el ketchup con la palma de la mano o apretarlo muy fuerte para que recién pueda fluir? El ketchup comparte esta característica con otros fluidos como, por ejemplo, el yogur. Los usos culinarios y gourmet del ketchup son archiconocidos. Pero, ¿sabías que el ketchup puede utilizarse para remover óxido de los metales por su acidez? ¿O que también sirve para pulir cristales ópticos? Ojalá hicieran pastelitos de ketchup algún día.